Un día de inquieto viniste tú a mí porque quería saber de ti Y con mis instrumentos predije tu futuro que estaba escrito pa' ti La suerte está echada para ti Todo el castrito en el libro del vivir Eres tú la luz que alumbra el destino desde el día en que yo te vi Y vives amargado contando con los dedos los días que te quedarán La suerte está echada para ti Todo el castrito en el libro del vivir Mira, amigo mío, este es tu destino desde el día en que yo te vi Un día de estos se acercará la muerte y verás que es tu fin La suerte está echada para ti Todo el castrito en el libro del vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!